Bimbo El mundo es muy pequeño pa' este corazón Que exageradamente te ama con fervor Reina bella tú eres mi alivio Propietaria de mis latidos Un manicomio yo necesito Porque dice que soy loco y todo mi vida es mi intuición Antes mi vida era un martirio Ahora me siento bendecido Tengo un amor gigantesco en mi mención Contigo me siento frío Algo glorioso divino Soy el hombre más dichoso Feliz millonario Sina en los bolsillos Un premio Nobel tú has sido Mi arte más preferido Sin envidiar a Picasso Que obra maestra Dios felicito Que maldita soy, eh? No me caguen atrás, ¿no? Ya hay nada más en life Ay amor He construido una muralla de protección Compré dos pedros que te cuidan Si no estoy Yo te amo más que a mí mismo Tus enemigos serán los míos Quien te hiera tendrá un lío Porque dice que soy loco y todo mi vida es mi intuición Antes mi vida era un martirio Ahora me siento bendecido Tengo un amor gigantesco en dimensión Contigo me siento vivo Algo glorioso divino Soy el hombre más dichoso Feliz millonario Sina en los bolsillos Sina en los bolsillos Un premio Nobel tú has sido Mi arte más preferido Sin envidiar a Picasso Que obra maestra Dios felicito Más que una canción Mi amor, mi amor Esta es una ocasión Donde agradezco Que has llegado Mi rey Oh, yeah Enrique Ten years later And I'm still running the sh Ay Lo di The king Otro ching Vení gordo Dime la cedre Que le digas Richie Que me salude a Will Ayendo y Mayur I'm stupid